hola brothers como andan? yo soy Nahuel Lozano integrante de los brothers hoy estoy en un nuevo video este video va a consistir en otra broma que voy a hacer en padre y es que soy gay el es medio homofobico y nada vamos a ver que sale y esperemos que caiga vamos viejo! viejo que paso viejo? podes venir? pará ya voy pará pará que ando buscando un cenicero acá en la puta madre ah te la jugaste con el mate si me la jugué con el mate cenicero ah que frio vamos a cerrar esa ventana vamos a cerrar esa ventana hay que hablar ahora la levanta no hablamos hace rato vamos a ver que pasa que el laburo y todo? pará y yo ahora recién acá llegando de la U2 como te fue hoy? pará bien de bien si? si faltaba un profesor y eso pero está bien de bien pero venís bien con las materias y todo? si la única que me cuesta más es matemática si vamos a meterlo con todo y no la llevan más claro este año si o si tiene que pasar si este si otro año tenemos que comer este año tiene que pasar si o si? si pasar si te acuerdas? de la Jose si tu novia es la Jose obvio esta loco esta horrible burisa si ya no estamos más juntos y cuando se dejaron? ya hace como una semana si? que paso ahora? una pelea más de ustedes? una pelea es tonta ahí? no 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 pasa que lo oculte si? pero es muy grave no? para ella si yo que se andaba con otra y bien de mujeriego vos lo haciste amigo? vos sos mujeriego perdido eh? este es mi pollo bien de mujeriego eso está bueno mientras te encante las mujeres está no ese es el tema porque descubrió algo que mmm que ta que ella nunca quiso y ya me lo planteo desde que nos conocimos y ta anduviste con una amiga de ella o algo ta a la larga si te quiere te va a querer no el tema que no era una amiga ah no yo no yo la en la auto me hice amigo con un compañero le hicimos real tremenda amistad le hicimos ta bien ta bárbaro mijo ta bien eso de la amistad sobre todo pero ahí creo que hay algo más amistad con tu amigo? si si? pero como? es difícil explicar pero mira la otra vuelta me pidio para ir al baño viste? ehh para sacar una foto una foto? una foto viste? para el facebook twitter y todo eso y por que en el baño? el 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 es gay ahhh y vos te lo queria clavar? ese es el tema que estabamos asi y el saco la poronga jajaja y te rei boludo que saque la poronga y que quien es lo mismo que vos? yo me enamore jajaja no de que te enamoraste? de mi amigo de que te enamoraste? de mi amigo vos me estas hablando en serio a mi? si dejara yo eso por mi amigo que te empezó a picar el culo ahora? no no a ve pero vos no sabes lo que es que pele la poronga y te mira como viste el centímetro eso es claro que lo un poco valiendo a sentir vos sos mujeriego y por que tiene una chota grande te enamoraste? y dejaste a la gurisa? pero tiene facha y todo tiene una pinta de personas yo te voy a decir una cosa bien clarita yo no te crié para ese puto ya te voy avisando desde ahora pero vos me dejes entender tambien de que te voy a entender? que te pique el culo y te enamore de hombre? y bueno ta yo que se los gusto a cada uno los gusto a cada uno miras? miras? me la cosa es osea ¿vos no sabes lo que quieres? si que queres? a mi amigo a tu amigo va querer puto a tu amigo vos sos bobo? que? como va a querer a tu amigo? y bueno si es mi amigo ya esta me gusto mas como amigo mas que amigo y ya esta mirá? ahora estamos saliendo estan saliendo? si a donde estan saliendo? y te habia pensado traerlo para aca ¿A quién? A mí no, a mí no, puto, ¿qué vas a traer para acá? Yo no te crié para ese puto. Pero te lo presento. No, no me interesa conocer a nadie. A ver, no te crié para ese puto. O me salís macho, o te vas de casa. Esto es clarito. Soy machista. No, no soy machista. ¿Pero cómo un hijo mío va a ese puto? ¿Y uno cualquiera? ¿Cuándo te empezó a picar el culo? Ya hace como una semana. Mirá, como una semana. Estás fallado del horto ahora. Y bueno, igual el padre. A mí cuando me pique el culo. A mí cuando me pique el culo. ¿Me puede picar la chota? Nunca me va a picar el culo mijo. El hombre tiene que ser hombre. Ya que sé. Pero vos me tengo que apoyar igual. ¿Te voy a apoyar? ¿En qué te voy a apoyar? Claro. Me imagino que acá no vinieron, ¿no? Cuando yo noto ahí que estoy trabajando. Si, te quiso grabarte y vengo más seguido para tu casa. Si. Y si, lo traje. ¿Lo trajiste? ¿Y vos me preguntaste a mí? No. ¿Vos me avisaste mirá que voy a llevar un amigo? No. Porque yo sé que iba a decir que no. ¿Mirá? Tuvimos un par de cosas. ¿Un par de cosas? ¿Qué cosas tuvieron? De todo. ¿De todo? ¿Pero? ¿Pero dónde tuvieron? ¿En el baño? ¿En el baño? ¿No? No. ¿A dónde? En tu cama. ¿En? ¿En? ¡Mirá la puta madre! ¿En mi cama? 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 Si, ya veo. Ya veo que te gusta más la pija con plato de guiso. ¿Ahora ves un tipo con una poronga grande y ella te enamorá? Depende como sea. ¿Y qué va a pensar la madre de la gurisa esta? Y la gurisa. Ah, ella se puso re mal. ¿Y no se va a poner mal mijo? ¿Dejar una gurisa por un hombre? Es como si ella me dejara por una mujer. ¿Qué? ¿Lo tiró loco? ¿Pero vos sí? ¿Qué? ¿No hay caso con vos? ¿No hay caso? Caliente voy a limpiar esta cagada que hice acá. Él lo tiró vos. Uno cría a los hijos y mirá. Mirá con qué te pagan. Con una patada en el culo. No. Una pija en el horta. Porque la verdad... Pero falta otra cosa también. ¿Qué otra cosa falta? Que quiero que se venga a venir acá. ¿A dónde? No. Las pelotas. Acá no vive nadie. No. Acá no vive nadie. ¿Qué van a decir los vecinos? Somos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Mientras el otro te levanta en la chota, somos amigos. Ah, pero los vecinos no se enteran. Los vecinos no se enteran, pero no mijo, acá no. Por respeto, ¿cómo? Eso no es cosa de hombre. O sale macho o está. Es la vida. No, no es la vida. No es la vida. Así no son las cosas. ¿Cómo te vas a enamorar en la chota de un amigo porque pela la chota pa' mea? Claro, pero vos porque no lo sentí. ¿Vos la sentís? Bueno, también te llama al pensar. Vos no sentís la atracción por un hombre. ¿Pero cómo voy a sentir la atracción por un hombre, mijo? Claro, por cosas bien machitas. Yo no. No. Más allá de que sea lindo y todo como... No. Tengo más cosas pa' mostrarles todavía. ¿Qué cosas me va a mostrar ahora? Vamos a levantar acá. Te aguanto acá. Te aguanto acá. Y más vale que sea cosa buena. Está bien. ¿Qué? Lo tiró. No. No hay casa con él. Una cagada atrás de otra ese burigo. Ahora resulta que sale... Ahora resulta que es puto. Lo único que me falta. ¿Y? ¿Cómo me quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, mariquita? ¿Cómo te quedas? ¿Qué? Bien trolo del todo. Bien trolo del todo. ¿Te quedas? ¿Cómo te quedas? Mirá. Mirá. Pero dame... ¿Dame lo qué? ¿Dame lo qué? Es mi ropa. Son mis cosas. Son mis cosas. Son mis cosas. Mirá. Mirá. ¿Dame lo qué? Son mis cosas. No quiero nada. Esos porquerías. ¿Qué mierda tenía acá? Pará. Estos son los pintalabios. ¿Pintalabios? Claro. Te pintas los labios también puto. Claro. Te pintas los labios puto eh. Claro. Mirá, mirá. Mirá. ¿Eh? Te pintas los labios puto. Te vas a pintar los labios. Te vas a pintar los labios. Te vas a pintar los labios. No. Nadie va a venir. No sé. Te vas para la casa de tu madre. Yo acá no te quiero más. Hasta que nos cambies. Yo no te quiero más. Dale. Dale. Arrancando. Arrancando. Ves que yo no hablo mucho. Arrancando. No. Chicada. Dale. Dale. No. Pero es que igual lo llamamos y arrancamos todo igual. No. Pilota. Arrancando. ¿Por qué sos tan homofóbico? Homofobio. Homofobio. Homofobio con haba. Homofobio con haba. No quiero. Chao. Dale. Vamos. No. Dale. Justo acá no. Dale. 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 En mi caso te vas. No. En mi caso te vas. Dale. Dale. No. No hay nada. Dale. No, no hay nada. Salí, salí. Vamos. 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 No. No hay nada. Dale. No, no hay nada. ¿Querés combatir? Dale. Chau. No, no hay nadie. No. No hay nadie, no. No, no hay nada. Dale. Dale, dale, chau, chau, puta madre, te crié para ese puto, con pavaditas, pelucas y, dale, chau, que te olvidaste? Dale, dale, chau, 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 una cosa, una última cosa, vos parás, que última cosa, dale, arrancá, arrancá para la casa de tu madre, no sé, estas pinturas de mierda y la concha de tu madre, bueno, chau, chau, soy re caliente, no me diga nada, no, no, no me diga nada, re caliente, loco, donde sacás esto? Para esto si tiene plata, volví a robar a tu madre. No, yo tengo plata, querés que te dé plata también. No, a mí no me dé nada. No querés plata, vea, te doy. ¿Y esto de dónde sacaste? Eso lo compré, tal vez. ¿Y tu madre? ¿Sabes de esto o no? No. ¿No sabe que tiene un hijo puto? No. ¿Qué lo tiró? Arranca con todas esas porquerías. Andate a la mierda. No te quiero ni ve. Perdí el tapón del termo. Está ahí. ¿Dónde? Ahí abajo. Dale, dale. Ya está. No me hable más tampoco, dale. No, está, última cosa. ¿Qué última cosa? Ya. No doy la cámara ahí, el te lo estropo. Seguís jodiendo, loco, la puta madre, la puta madre. Yo pensaba que te quitaba el culo de verdad. Que hijo de puta, la puta madre, eh. Dale, ahora sí, mandá un... No mando nada. No mandá, mandá. No mando nada. No mando nada. Apucha a tu madre. Mandá, mandá salud, dale. Que pronto me vas a hacer una broma. No, cambia, cambia. Pasá jodiendo con esos videos, loco. La puta madre, eh. Me hace calentar al pedo. Al pedo me hace calentar. Ah, pero mandá salud ahí. La verdad que este quedó lindo este. ¿Dónde mierda sacaste vos? ¿Cómo me cagaste? Me seguís gastando la... Me seguís jodiendo la vida, loco. Ah, pero igual... ¿Cuándo va a ser el día que yo tome un mate tranquilo y hable como hijo, como vos? Igual dos por tres, capaz que será mil, va. Ah, mentira. Ah, saluda a la gente, saluda, saluda. O sea, hay que seguir con la jose, entonces. Me hace calentar. Claro, claro. No, la verdad. Ni. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! 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 ¡Mira, saluda a la gente! ¡Mira, saluda a la gente! Bueno, un saludo a todos y... Insoportable, infumable este gurí. La segunda vez que caigo, pero... Forceje con ese hijo de puta, ¿o qué? Lo tiro. Nada. Chau. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. A ver, me voy a sacar toda esta mierda asquerosa. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dale me gusta. Si no les gustó, también dale me gusta. No olviden de suscribirse. Bueno, parado. No olviden de suscribirse. Compartir en las redes sociales. En la descripción voy a dejar mis redes sociales. Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, todo. Y lo de mi padre también. Y nada. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!